qué tal amigo muy buenos días en esta ocasión quiero invitarte a cambiar un poquito el rol de nuestros proyectos pues porque también es bueno darnos la oportunidad de pues salir salir a un buen lugar para comer una buena ensalada como esta sí y pues quiero invitarte para darte alguna idea es lo que puedes ir a probar a determinados lugares darte darte más o menos noción de lo que puedes llegar a descubrir en el arte culinario mexicano si hoy en lo personal a mí se me antoja comer algo rico nutritivo bueno combinado con un glomo de atún salteado vamos a probar qué tal nos va me tiene impresionada esta carta de bebidas para acidez ácido úrico acné para adelgazar hay un chorro de cosas aquí no es increíble lo que puedes encontrar en este lugar estoy aquí cerca del corazón de la méxico en una de sus tantas calles y bueno pues hoy me tocó venir a buscar algunos recursos materiales para nuestros próximos vídeos y quise aprovechar esta onda de el buen fin y tuve la oportunidad de venir a conocer este lugarcito que es muy sencillo muy modesto pero la verdad es que tiene de todo entonces bueno te estoy presentando esta cartita para que te des una idea de lo que puedes encontrar aquí y pues vamos a pedir la atención de el mesero para que nos venga a atender hacer la solicitud de nuestra bebida de nuestro platillo fuerte y a ver qué más se nos ocurre pero bueno aquí vamos a pasar a explicarte que es bueno comer sano nutritivo y pues hacer un poco de ejercicio no no cae nada mal ahora con esta onda de la cuarentena pues la verdad es que a varios nos vino a afectar en como no tenemos idea pero bueno vamos a tratar de olvidarnos de esas malas vibras y pues vamos a empezar a ordenar ya me hizo favor de tomarme la orden del mesero y vamos a echarle ganas ah que rico esto es lo que vamos a degustar si un suculento un poco platillo consistente en una ensalada exquisita el humo de atún aceite de oliva y una buena agua de papaya vamos a degustar bien ya hemos terminado ya disfrutamos de este arte culinario que estuvo realmente exquisito y bueno pues me voy a disponer a retirarme a otro lugar para empezar a trabajar respecto pues de lo que me sostiene para vivir verdad es mi mi chamba y bueno pues hay que hacerla hay que llevar toda la maquinaria necesaria al lugar donde vayamos a empezar a trabajar y pues a darle porque tenemos que tenemos que cumplir ahora me toca trabajo de oficina y pues hay que llegar hecho te invito a que me acompañes bueno pues ya estamos aquí ya solicitamos un cafecito para relajarnos un poco ya terminé el 90% de todo mi trabajo y pues te agradezco que me hayas acompañado me paso a retirar agradezco tu compañía nos vemos en siguiente vídeo bye